Hola, soy Virginia de México, estoy muy feliz por representar mi país y mi cultura, estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y a mi país, gracias por todo el apoyo y por todo lo que me han ofrecido en todos estos momentos en los que he estado en Miss Cosmo World 2000. Muchas gracias.